¿Cuáles van a ser las funciones? Lo que sí que va a estar claro es que yo no voy a estar de presidente. Eso va a estar muy claro. Bueno, el problema no es... no hay ninguna cosa rara, no es que me va a ir del club ni muchísimo menos. Hace dos años que vengo diciendo a la Junta Directiva que yo creo que aporto más desde detrás que no desde delante, pero nunca terminamos de encontrar la persona ideal, la persona adecuada y bueno, hay una situación que al principio de esta temporada yo dije otra vez que ya no podía estirarse más en el tiempo y la cosa ha sido igual. Así que en noviembre yo presenté una carta de emisión y la Junta Directiva me dijo que a ver si podía aguantar a que acabara la temporada y convocar las elecciones.